Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción y que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Nessie Beniti Yo te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van las mismas medidas de cantar Lo sé, que es todo animal Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices tú, aún dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción, oyendo un abandono Y aunque parezcas desvistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacer toda esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van las mismas medidas de cantar Las alas que sobran en el mar Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van las mismas medidas de cantar Las alas que sobran en el mar